Aquí se encuentra una pequeña muestra de todo el personal que participará en el operativo de seguridad invierno 2018. Cubriendo carreteras, playas, ciudades, pueblos mágicos y en cada lugar del estado donde el turismo quiera disfrutar estas vacaciones, habrá personal siempre atento para velar por su seguridad. Más de 2.500 elementos entre policías del estado, Sedena, CEMAR, Policía Federal y Fiscalía General del Estado, así como más de 800 vehículos entre patrullas, motocicletas, embarcaciones y dos helicópteros de la Secretaría de Ciudad Pública del Estado, sin omitir el apoyo siempre tan valioso y necesario de los cuerpos de protección civil, bomberos y bus roja, que en conjunto hacemos un total de más de 4.000 elementos de las diferentes corporaciones civiles y militares, todas coordinadas en un solo esfuerzo para lograr que esta temporada de vacaciones sea segura y consolide al estado de Guerrero como uno de los mejores para visitar a nivel internacional. Señor Gobernador, tenga la certeza de que las fuerzas federales, estatales y municipales darán su máximo esfuerzo para que esta temporada tan importante y emblemática para el estado de Guerrero sea una de las más seguras y placenteras para todos nuestros visitantes. El estado de Guerrero se encuentra listo, hoy más que nunca, y con la participación de todos, haremos de un periodo vacacional excepcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!